Y bueno, como estamos ya terminando casi casi la semana, hay que hacerlo de buen humor y con buena música, y para eso nos acompaña José Riaza y sus músicos. Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Acá, muy contento de estar en casa otra vez. Oye, es que ya andas en la Chilangoband, ya nos estabas platicando, cuéntanos, ¿terminando gira? Sí, terminando gira, han sido dos años con este disco, y bueno, pues ya. Cualquier tiempo presente, ¿para qué es bueno el tiempo presente en este momento? Pues para hacer el amor, para, no sé, ayudar al prójimo, ir a misa, no sé, una cantina, Rapopan, por ejemplo. Oye, también para ir a algún concierto, apreciar de buena música. Un conciertito, sí. ¿No? Que viene el gachupín este, el Riaza, creo que va a tocar esta noche en la ciudad. ¿A poco? Es cuate de nosotros. Sí, yo he visto, no me gusta cómo canta, pero es simpático. A mí sí, a mí sí, me cae muy bien y me gusta cómo canta, pero lo tengo que poner a prueba. Oye, platícanos, ¿vas a estar el día de hoy? El día de hoy, en un lugar, como dijiste, es con las inspiraciones ahí en la calle de la piscina. Es el hogar, vamos a decirlo así, es el hogar de aquellas diosas inspiracionales de las artes. Sí, son diosas, muy bien, muy bien. Estas que están arriba del, no es el oficio, es el Cabañas. ¿Ahí hay un de esas? Sí, 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 ahí están las musas de las artes. Ah, las musas de las artes. Ah, ya lo has dicho. Vas a estar ahí por la piscina, ¿y qué vas a presentar? Pues hay que darnos una prueba. Pues va a ser como, digo, el cierre de gira, lo cerramos en casa en Guadalajara. Hemos hecho España, hemos hecho Estados Unidos y todo el país de México. Y es como cerrar una etapa, o sea, custiquilla, que hemos tenido y volvemos al rock. En dos meses sale el nuevo disco, Despertares. Y bueno, lo que es rock. Oye, ¿qué tal? ¿Sí es buena onda el Rías este del que estábamos hablando? Ah, pues te diré que hay más o menos. Es soportable, pero... No, la verdad es muy bueno. Aguanta, ¿verdad? Aguanta, este, buen compañero de escena, ¿todo? Sí, 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 bastante simpático en el escenario. Pero nada más en el escenario. Ay, Dios mío, santo. Oigan, para limar las perezas, qué mejor manera de hacerlo que con musiquita. ¿Qué les parece si nos aventamos un palomato? Venga, un cachito ahí. ¿Cómo se llama la canción que vamos a escuchar? El fantasma y sus cadenas. Ahí. Yo no voy a ser. Yo no voy a ser. El pelea de un sistema Que te ahoga entre cadenas Busco libertad Te pan de aquí. Busco libertad Tú no me la vas a dar Tú no me la vas a dar La criatura de ojos tristes Los fantasmas ya no existen El sistema es el problema El fantasma y sus cadenas Yo no voy a ser Yo no voy a ser La herramienta de un sistema Que te ahoga entre cadenas La ¡Qué bárbaro! Siempre el acústico es una cosa maravillosa. ¿No les hace falta hoy en la noche quién aplauda? Pues sí, pero no hay sueldo. Los cheques ya se fueron repartidos por los piropos. Mira que eso me lo han dicho tantas veces. ¿Te gustaría hacerlo gratis? Sí. Entonces, bueno, sí. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está la invitación para que el día de hoy vayan a verlos el horario. A partir de las 9 de la noche, calle La Pildázuli, es el lugar emblemático. 150 pesitos de cover, porque ahora vengo del Chilango. No es como antes, entiéndalo. Qué, ya, ya, ya. Y vengo acompañado. Y Chilo, ahí vamos a estar. Muy bien, a partir de las 9 de la noche, bueno, yo te acompaño a aplaudir y tú nos acompañas a jugar el día de hoy. Vale. Ya está. ¿Tampoco me van a pagar? No, tampoco. No, tampoco. Bueno, va. ¿Va? Ya está. Está pactado aquí la invitación para jugar el día de hoy Password. ¿Y qué les parece si me acompañan a ver la primer tanda de los horóscopos? ¿Qué signos son? Tauro. ¿Tauro? Aries. Virgo. Cáncer. Paz.